¡Spyro el dragón! ¡Has derrotado a Gnastic Gnor! Recogiste los huevos de dragón, salpaste a los dragones y recuperaste los fragmentos del tesoro en el reino de los dragones. ¿Cómo te sientes? Estoy súper emocionado, Bob. Y me alegro por el reino de los dragones, claro. No me habría gustado pasar el resto de mis días peleando contra Gnastic Gnor y sus esbirros. ¿Sus esbirros? Da igual. Ya sabes lo que dicen, que en toda gran batalla se necesita un buen adversario. Y creía que Gnastic, a pesar de ser un torpe, sería un gran oponente. ¡Ya estamos otra vez!